Muchas gracias a WinHop por compartir tu increíble método, producción, edición, voz, texto y música por Rob Iván Ibañez, on the feed. WinHop es un hombre generino, carismático, fuerte, amoroso, feliz, saludable, simple e increíble. Desde una temprana edad ha usado el método que consiste en la exposición gradual al frío, las respiraciones profundas y el que lo puedes hacer es el método todos los días. Lleva ya 40 años usando su simple método. WinHop ha roto barreras, desafíos y 26 recordines que parecía imposible superarlos. Estos serios desafíos era lo que le convirtió en un payaso de feria con sus retos al frío, pero ahora se ha convertido en toda una leyenda por la gran cantidad de personas que ha ayudado gracias a su método. Su curiosidad por la espiritualidad, los idiomas, la filosofía y otras ciencias de su función frenada le ha ayudado mucho en este crecimiento. Pero la exposición al frío, en combinación con las respiraciones profundas, le ha llevado a sanar, crecer, expandir su consciencia y encontrar su propósito y misión de vida. WinHop ha conseguido desafíos como subir el Everest en pantanos cortos sin camiseta ni abrigo, correr el ártico sin botas también en pantanos cortos, está en un cubo de hielo por más de 80 minutos y muchos recortan más. Su misión es traer el amor y la armonía al mundo y para el Dios es el frío. Cuanto más esfuerzos al frío estemos, más nuestro organismo intentará crear calor para que el calor corporal no baje a los 10 grados, porque de ahí hacerlo moriríamos. Cuando uno se expone al frío, el cuerpo se estresa, pero positivamente. Y de esta manera podemos lidiar con el estrés de la sociedad y en el día a día mejor. Si hacemos las respiraciones profundas y combinación con la exposición al frío, podemos eliminar de raíz, miedos, depresión, ansiedad, de negatividad, pescamientos suicidas y mucha basura interior que no necesitamos. Lo que hace las respiraciones profundas es acalimentar el cuerpo humano, reprogramar el ADN y eliminar lo negativo de nuestro interior. Te recomiendo que descargues la app gratis, el método Winhop del App Store y lo hagas todos los días. Al hacerlo todos los días te encontrarás feliz, fuerte y sano. Yo lo hago de 3 a 4 veces al día, cada vez es media hora, con las respiraciones profundas y duchas frías de 3 y 5 minutos y me encuentro todos los días súper bien. Muchas gracias por haber escuchado este vídeo, texto, voz y canción. Muchos ánimos con el método Winhop y seamos los capitales de nuestra propia felicidad, fortaleza y salud. Fin. Fin. Fin.